0 Buenas noches chicos buenas tardes o buenos días o buen milenio idea el nuevo vídeo de naruto y si escuchan un transformer detrás es el lavarropas que está haciendo su trabajo lavarropa no sé por qué hace ese sonido pero bueno estoy cagando de calor no se hacen una idea porque apague el ventilador que también está haciendo un ruido que te revienta o sea pero tiraviento igual así que nada mal por fin cuando leí los comentarios del vídeo de los rollos para ver si sacaba el ninja especial del cofre de gran guerra ninja me dijeron que me faltaban unos 10 rollos más para sacar al pro al que sale el anuncio así que vamos a hacer eso yo tengo 10 rollitos si no salen yo calculo lo que sale además quiero mostrarles algo todo el lag se viene a mí no tenía nada pero todo la viene el golpe estoy juntando los ramens este me parece uno de los mejores eventos hasta el momento que yo he visto por precio y consumo estoy pensando en sacar estos dos tengo fragmentos de minato hokage cuarto hokage tengo creo que 18 16 una cosa así creo que creo que voy a sacar fragmentos de minato porque me encantan ninja incluso me encanta más que itachi y ambu y ojete con lo que voy a decir no sabría cuál de los dos mejor para mí es minato pero itachi lo están colocando muy barato y es una opción muy viable 8 puntos es una ganga yo podría sacar como 10 fragmentos en este evento tranquilamente en toda la semana pero creo que voy a sacar un par de minato así voy juntando poco a poco a poco a poco así que acá también estoy juntando puntos todavía no sé en qué voy a gastar lo más probable que sea un rollo de sellado que todavía no estoy muy seguro en estas dos bueas ahí está el transformera full de fondo haciendo que no sé si se llega a apreciar sorry y bueno qué más puedo decir de los eventos en favor de gato allí subir también estoy juntando los los puntitos para ganjar no sé si ir por él si subir sacar creo que podría sacar tres fragmentos 4 como mucho sin gastar nada en este evento así que capaz que se vaya por la refinación avanzada qué más tenemos tenemos el bolso animal el entrenamiento ninjutsu que lo vamos a hacer ahorita y ahí tiramos los 10 rollos y si nos quedamos sin el ninja canjeamos el rollo de sellado y va a salir y está más que seguro eso a ver a ver a ver estoy juntando muchos cupones gente ya casi tengo 6.000 cuando pongan el evento este del maniquí para gastar me hago un dios me hago yo mismo ahí me recupero bastante bien porque estoy muy atrás y cuando digo atrás muy atrás pero el que espera luego resurge me salió para el culo el refrán pero ustedes entendieron bueno vamos que emoción más ninja bueno nuevo y op bueno mejor me callo porque me va a salir una caca a ver a ver a ver a ver ninjas que me sirven estos 5 estos 5 serían los que más quiero los espagachines si me sale Sasori no me va a servir no me va a servir para nada calculo el sexo este para mí que patrolear más que por otra cosa y me quedo me quedo en el en el como se llama este en el puto lava ropa de mierda a ver a ver a ver vamos a ver acá hago un corte y vuelvo cuando la ropa de gaseo se rio raro porque si no mmm hace una caca bueno ya volvimos eeeh que haremos tirar los rollitos y que salga lo que dios quiera que salga lo mejor que pueda salir que salga madara a ver 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 uuuuuuór sí señor sí señor sí señor sí señor me tocó elélito de los siete espagachines este vamos a ver lo que hace porque no tengo idea el ninja seleccionado tiene un punto el líder del ninja objetivo ... el puntoết esto se tiene un tema de edición, ehm, frontal, usted debe dar combo el enemigo productor de proceso pasivo, esto es lo que me interesa, echamos un clon, ehm, 70%, puede ser una gran corriente, tiene que otra formación acuática, ¿quí? Mmm, esto habrá que verlo, técnica acuática... Sorry si leo así por debajo, pero quiero saber qué mierda hace, no, naturalmente la probabilidad es que los ninjas de Kirigakure, el propio grupo durante dos turnos, o sea, el efecto es que hago, me gusta, Kirigakure, creo que son los ninjas de agua, o de la, del país del agua este, creo que la Mizukage y Choujuro son Kirigakure, ahora mismo, me explotó una neurona porque no estoy seguro de nada, pero, ehm, estoy contento, porque no me salieron, me salió un personaje que la verdad quería, creo que me voy a tener que pasar agua para usarlo, para sacarle el máximo rendimiento, si no mal recuerdo, por el grupo de Whatsapp me dijeron, bah, uno de los chicos sacó ese ninja, y le dijeron que use Choujuro Mei y Mei agua, mate el número así que, ahí vemos eso, huele, huele rico eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás compadre? No, el Getsu. Vení para acá, para formar. El Saigetsu Pro. Acá me tiene una paja, mirá, está ahí. Eh, 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 eh. Vale. Mártir de Codonca. No, no, no me gusta este título. Hace rato no tengo buenos títulos, excepto los que me dan por cofre. ¿Y esto? Dame el tercer top. Dame ese. A ver. ¿Qué calor hace? ¿Qué calor hace? ¿Qué calor hace? Bueno, bueno. Acá petó el Naruto. Petó porque dijo, no. Usted. Niep. Bueno, no tengo títulos, señor Pajero. Eh, vamos a tirar esta wea. Tiro gratis. Ahora me sale Yamai Gigi Easy. A ver. Si está haciendo el rubito en la ropa de Dlin Dlin. Sí. Sí, compa. Uniqui Neco. Bueno. Eh, voy a subir un poco los Platyp Card. ¿Por qué? Porque estoy al pedo, pa. A ver. A ver, a ver, a ver. Degraciado. Vamos a hacer las promociones acá. Good. Vamos a hacer la promociones. Uno de estos queda como falta. A ver. No llego con este. No llego con este. Jaja, pobre. No le suena el sumo. Uno me preguntó cómo se desbloquea estos animales en dorado. Y es porque atrás tienen una raya De 30 a 85 Tengo que subirle 85 O veces Como me explico Darle estos cositos hasta llegar a 85 Y ahí se me van a desbloquear nuevos espíritus animales Para subir Así con todo es, efectivamente Así que, bueno He explicado eso, voy a refinar el toque Y me voy a ir a cagar A ver Es curioso porque Porque puedo sacar Itachi Ambo ahora Si gasto todos mis cupones Pero no me conviene ¿Qué es esto? Adentro de refinación avanzada Ni yo sé lo que tengo, mira Bueno, vamos a ver si sube esta mierda Por fin No, no estamos en evento Así que no creo que suba Bueno Un objeto menos para subir Con refinación media, así que me cae más tranquilo No recomendaría gastar la refinación así Pero A mí me chupó modo Bueno chicos Creo que dejaremos el video hasta acá Saqué este ninja Buscar una formación Y si gustan Subiré duelos, arenas Todo acerca de Con este personaje Porque necesito cambiar mi formación Está siendo muy obsoleta Me voy Tranquilito Despacito Lentamente Sabiendo que Que me gané un buen ninja Así que Bueno gente, me despido Hasta la proximidad No, no, no Espera, espera, espera No, no, no Denle a la campanita Si están suscritos Y si no están suscritos Suscriben Si gustan obviamente Y su like me ayuda mucho Mucho más de lo que parece Y me motiva a seguir subiendo videos Estoy subiendo videos a full Aunque no a muchos les interese Una cosa que no sea Naruto Otra cosa Pero bueno No me largo más Y hasta el próximo video